Soy la doctora Ana Milena Lucumí, miembro de la Facultad de la Academia Virtual de HEADS. Funjo laboralmente como Innovation Manager de Geo Puerto Rico y como profesora del programa graduado de Duke University. En esta ocasión los invito, mi módulo se va a tratar de Teaching and Learning. Vamos a discutir las estrategias, nuevas estrategias, para trabajar de la presencia a la distancia, sobre todo con los retos que nos ha impuesto la pandemia en términos de la virtualización. Bienvenidos. No se olviden que los docentes somos estudiantes eternos, así que participen.